Yo soy docente en la Escuela Agrotécnica de Ejército Argentino. En ese momento ya era docente, profesora de tecnología, y me generó mucho interés poder aprender un poquito más sobre lo que teníamos a nuestro alrededor, que eran los minerales. Yo soy de Valle Fértil, estudié técnico en beneficios minerales. Vivimos en un lugar que tiene minerales muy puros, entonces está bueno que el adolescente, el alumno que siempre tengo a cargo, se interese y le dé un valor a lo que él tiene en su entorno. La universidad tiene un form muy importante en los departamentos alejados y lleven distintas carreras. Me gustaría que otras mujeres se animen y puedan hacer este tipo de carrera.